Fueron 81 alumnas y alumnos y 33 docentes los beneficiados que realizarán una estancia de un mes en alguna institución educativa norteamericana. Como parte del denominado Proyecta 100.000, programa de la Secretaría de Educación Pública para promover la movilidad estudiantil en Estados Unidos. Educación, movilidad e integración son tres palabras que unidas han alcanzado una nueva dimensión en nuestro país y muy especialmente en nuestra máxima casa de estudios. Ha sido porque en la Universidad Autónoma de Sinaloa tenemos a una comunidad estudiantil y docente proactiva, que sabe lo que quiere y conoce también lo que debe de hacer para alcanzar sus metas. La Directora General de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UAS, América Lizárraga González, comentó que esta es la primera generación de becarios beneficiados de nuestra máxima casa de estudios. Los alumnos y docentes fueron beneficiados con una beca de 60.000 pesos para el periodo invernal 2014-2015 en seis diferentes instituciones educativas en el territorio estadounidense. Considerando un privilegio el que se nos haya tomado en cuenta para ello y que si la sola inclusión es ya de alguna manera satisfactoria para nosotros, mucho más lo será y a plenitud el regresar colmados de todo aquello que se nos haya aportado para la asimilación del idioma inglés. En ese sentido, estudiar por cuatro semanas en una universidad de Estados Unidos el idioma inglés, estaremos respondiendo con éxito a esta demanda con mayores y mejores capacidades y formas de transmitir el conocimiento en cada una de nuestras aulas. Con imágenes de Anel Labrada, para Informativo UAS, Axel Robles.